Hay gente también muy bruta Y también es tu deber hacérselo saber Que bruta eres Que tal Youtube como están? Pues tenemos nuevo video Ya tenía tiempo que quería platicar de algo Que es los consejos para ser un buen copiloto sobre la moto Para ser un buen acompañante Pero la verdad es que no me siento con el expertise Como para poder platicar yo sobre eso Porque la verdad es que me he subido escasas veces En la parte de atrás de una motocicleta Entonces traigo una invitada estrella A Dani Que por cierto siempre viaja conmigo Y ella va a ser la verdad quien va a echarse Chutarse casi todo el vlog Yo nada más vamos a ser la de acompañante nosotros Pero manejando Y ella va a contar su experiencia acá El que hacer y como hacerlo Ya me habían pedido este tema Entonces pues les cedo la palabra A Dani Es toda tuya Yo nada más Voy a ser la de chofer Y ya tú haces la de vloguera Ok Que tal Youtube como están? Perdón si no soy tan fluida como John Yo nunca he tratado de hablar sola Con una cámara grabando Si hablo sola No con una cámara grabando Espero que este video les sirva de algo Algunos consejos que les podemos dar Los consejos para ser un buen acompañante Aparte de ser buena novia Flores, echa flores ella sola Son saludar al conductor Saludar al conductor Chócalas Ya que lo saludaste Tienes que identificar Eh, cuál es tu lado En mi caso Eh, mi lado es el derecho Eh, vamos a hacer la prueba con el izquierdo Soy algo ¿Puedes separarte más? Más, más, más Con el lado izquierdo Soy algo torpe Sin embargo De cualquier manera lo hago bien Así es No lo hiciste tan bien De este lado De este lado Eh, como les decía Soy un poco torpe Porque mi pierna izquierda Es mucho menos flexible Que la derecha Eh, aparte no sé Si tengo algún otro tipo de problema Pero siento que la moto Me queda más alta Del lado izquierdo Y cambio Si lo hago con la pierna derecha La pierna derecha Tiene como Más facilidad Me acerco Cambio el peso Y ya estoy arriba He visto En algunas ocasiones Que Algunas compañeras Novio de amigos O así Ciertos copilotos Lo que han hecho Es Poner el pie En el posapié Subirse Sin embargo Ahí estás poniendo Todo el peso del lado Y el piloto puede caer Contigo No hagas eso Perdón ¿Ya ves como soy buena? No, soy buena Ya voy a dejar Ok La siguiente variable Para poder ser Eh Un buen copiloto Creo que es Eh Tener una distancia Cómoda para ti Cómoda para El conductor Si tú tienes Tu peso Encima de él Aparte de su propio peso Va cargando el tuyo Entonces Creo que es un poco Incómodo Incluso Hasta cansado Yo trato de evitarlo Entonces Pego mis rodillas A su cadera Y voy como Lo más recta posible Esto me ayuda también A no cansarme tanto Porque Después de un rato Andando en la moto Es Bastante dolorosa Sin embargo Creo que también Hay que Adecuar la posición Según la velocidad A la que vayan Yo he notado Que cuando John va Filtrando Por ejemplo Que vamos como Muy lento O casi incluso Parados Si yo estoy Puesta Hasta atrás Eh Como que le cuesta Más trabajo Mover la moto Entonces En esas situaciones Yo lo que hago Es pegarme hacia él Y ir tratando De unificar El El peso En un solo punto Al centro de la moto Para que él Tenga más facilidad De moverlo Igual Cuando vamos En carretera Y vamos a altas velocidades Muy altas A veces Para mi gusto Eh También Intento ir con él O sea Abrazado Eso Hace que no se meta Como el viento Entre nosotros No sé O sea No sé mucho De física De aerodinámica Sin embargo Creo que ayuda Ayuda A que seamos Como uno mismo Que esa es la idea Cuando uno va Eh De acompañante En una moto Una cosa muy importante Que creo que Ayudaría No sé si ustedes Como copilotos Alguna vez Han intentado Ir manejando La moto En mi caso Ya lo he intentado Y en una ocasión Salió muy mal Les platico Rápidamente Cómo fue El tema Pero Necesito Hacer una pausa Para explicarles Todos los detalles La situación Fue así Íbamos saliendo De su casa Le dije Por favor Yo me quiero llevar La moto Quiero intentarlo Soy una chingona Íbamos saliendo De la cuadra Llegamos a la esquina Para doblar A la derecha Bajo los pies Y al momento De bajar los pies Oh sorpresa Había grava En el suelo Se me resbaló Caímos a la derecha Yo caí Hasta el suelo John Salió ileso De eso Qué vergüenza Yo según Ya sabía Yo con mucha confianza Y todo Y aún así Salió muy mal Este Por otro lado Tenemos otro punto Muy importante Que te puede llegar A ser un buen acompañante Y esa es La comunicación Comunicación Que tengas Con tu pareja En una ocasión Íbamos acompañados Con otro amigo Y su novia Íbamos a 180 180 kilómetros por hora Y me pareció Demasiada velocidad Yo moría de miedo De repente De repente Yo iba como Muy segura Y abrazada De John Sin embargo Soy humano Y me da miedo A veces Entonces La comunicación Que yo tengo Con él Es Le pego en el tanque Le pegué en el tanque Y como que Llamé su atención Para que Le bajara O sea Le pego en el tanque Y le hice así Y aparte Le apachurro la cadera Para que Es como Reprenderlo Así como ¡Ey! ¡Bájale! Otra cosa Que también Tenemos Bueno Que creo que Todos los motociclistas Cada quien Hacen Sus códigos Secretos Él Me toca la rodilla Para Cuando quiere decirme algo Me acerco Para escucharlo Cuando tienes Un intercomunicador Creo que Facilita muchísimo Las cosas Otra cosa Importante Para ser Un buen Acompañante Creo que es Tratar de no Distraerlo En mi caso Yo soy Como muy Ocurrente Y soy como Muy Ah mira Una ardilla Y quiero que lo vea Entonces Este En este Cuando yo voy con él En la moto Trato de no Hacerle Llamar su atención Para que vea Esas cosas En realidad Creo que No distraer No distraer Al conductor Es muy importante Ah Y Sobre todo Debes ir Como Muy al pendiente Del camino Eso ayuda A que Por ejemplo Si viene una vuelta Si de pronto Se puso el alto Si vamos a Pasar un tope O De pronto Un carro se atraviesa Y tenemos que frenar Así como Súbitamente Eso ayuda A que tú Como copiloto Te prepares Y te puedas sostener Ah Algo Muy tonto Que puedes hacer Cuando vas En la moto Andando Sobre todo Es Mirar hacia abajo Mirar hacia abajo Lo que hace Es desestabilizar Una vez Íbamos En una carretera O no recuerdo Si pasamos Un tope O un bache El punto Es que Como que Brincamos mucho Y mi posa Pie derecho Se Se cerró Entonces Como que Inconscientemente Lo que Bueno Yo traté De bajarlo Con el pie Sin embargo No lo encontraba No lo podía Bajar Entonces Como inconscientemente Mi cuerpo Se movió Como para Bajar la mirada Sin embargo Como soy muy inteligente Me acordé Me acordé Que no debemos De eso Porque Podemos caer Podríamos Haber volcado Si se me hubiera Si se me hubiera corrido Pero no Ah Bueno Creo que Básicamente Lo más importante De ser un Buen copiloto Es También Disfrutar El viaje Porque Si a mi Si a mi No me gustara Me asustara Me diera miedo Todo el tiempo Ir Con el Como copiloto Viajar En general Viajar en moto Definitivamente No quisiera Hacerlo Seguido Entonces Yo sé Que el disfruta Las motos A mi Me gusta La adrenalina So Creo que Hacemos Como Buen equipo Ah Otra cosa Que también Puedes hacer Como copiloto Y que es Muy importante Cuando Vamos filtrando De repente Hay buenas Buenas personas Que Aunque están Estacionadas En un auto Te Te Ceden el paso Y se hacen A un ladito Para que puedas Pasar amablemente Creo que Es importante Saber E identificar Quienes son Tus amigos Hay gente También muy bruta Y también Es tu deber Hacérselo Saber Que bruta Eres También Es importante Cuando Vas a hacer Una vuelta Como Dar Poner Como el peso Hacia donde Vas a dar La vuelta Al menos La cabeza Con que La cabeza La gires Hacia 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 el lado Donde van A dar La vuelta Creo que Ayuda mucho Creo que Yo nunca Me lo ha Dicho Y a mi Nadie me lo enseñó Creo que Es como Inercia No sé Si Cuando Entré A la Matrix Me Cargaron La información Lo sabía Así Nací No sé Una novia Te salvará De muchos Problemas Será de mucha Ayuda Para el Conductor Que no Te duermas Si no te duermes No estás Al pendiente Del camino Y estás Faltando A la regla Número Tres Si era La tres Entonces A veces Se enoja Trata De no Dormirme Pero a veces Es imposible ¿Quieres Que vayamos A ese cafecito A ver si hay lugar Ruta De la seda Si ¿Ya acabas Entonces? Si ¿Te despediste? Ah no Bueno Ahorita que nos vayamos Puedo despedirme ¿No? ¿Por qué quieres llevarlos Al café? No, no O sea Cuando nos vayamos Puedo decir Bueno Nos estamos viendo Y bye bye Ya lo dijiste Creo que con eso vale Bueno ¿Puedo agregar un beso? Bye bye Bien Ajá Porque es tu estilo Pero ¿A quién Se lo vas a dar Mujer? Ah Bye bye ¿A quién le dan más Ese beso? ¿A ti? ¿Cómo que a quién? Pues sí Porque te estás despidiendo De mí o de ellos Ay bueno ya Amigos pues Espero que Se haya divertido Con Dani Y si les interesa Tenerla de vuelta Podemos hacer algo Como un dual vlog Un día que se anime A sacar una motocicleta Algo así Lo voy a pensar Ya platicaremos Pero bueno Hasta la próxima Y Bye 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 Era muy pequeño El asiento No había nada Después de mí Podía caer Si pasábamos Un bache O algo No sé Se me hacía Muy pequeña Eso cuando uno Está enojado No es viable Tampoco Porque estás enojado Y lo tienes que abrazar No está padre Sin embargo En esta moto Tengo suficiente espacio Como para ir Bien enojada Y lo sabe Porque no soy Un buen copiloto Cuando voy enojada Señor personaje